Acompáñame a estar solo, a purgarme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar solo, a compáñame al silencio, a charlar sin las palabras, a saber que estás ahí, yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo, te abrazamos sin contactos. En tu sitio, yo en el mío, como un ángel de Navarra, a compáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo, para calibrar mis miedos. Para envenenar de a pocos mis recuerdos, para quererte un poquito, y así quererte como quiero. Para desintoxicarme del pasado, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñame, a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si me siento perdido, sé que tú estarás conmigo. Un beso de rescate, acompáñame a estar solo. Acompáñame, a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñame, a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar, ni el reflejo de tu piel a contraluz. A pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Acompáñame.